hola a todos bienvenidos a mi canal y vamos a empezar con un nuevo vídeo de The Evil Within 2 y bueno vamos a empezar ya y 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 el próximo día más venga nos vemos adiós